El área de producción del bloque 43 ocupa apenas 2 hectáreas. Petroamazonas ha dispuesto a la instalación de una torre que utilizando la técnica de perforación direccionada o en racimo facilita la explotación de varios pozos simultáneamente, sin necesidad de instalar otras torres, lo cual minimiza el impacto en el ambiente. La antigua filosofía de operación era una plataforma por cada pozo. Nosotros aquí estamos ya perforando el doceavo pozo de la plataforma utilizando la misma área. Aquí según una certificadora internacional se encuentra la mayor reserva petrolera del Ecuador y los técnicos insisten en recalcar que este bloque se encuentra distante del Parque Nacional Yasuní. En las consideraciones que hay en la Declaratoria de Interés Nacional, nosotros no vamos a procesar el crudo dentro del Parque Nacional Yasuní, sino lo vamos a hacer al externo. Sin embargo, se han establecido salvaguardas ambientales y mecanismos que armonicen el trabajo de extracción con el entorno. Por ejemplo, se han preservado los denominados puentes de docel naturales para que circulen especies animales por las copas de los árboles. Evidenciando la efectividad de las salvaguardas que nosotros estamos implementando. Además, se han colocado cámaras térmicas cerca de pasos deprimidos para monitorear la circulación de la fauna. Hemos visto huatusas, renados, dantas, hemos visto al jaguar inclusive mismo. Las líneas de flujo, así como la fibra óptica, se encuentran instaladas de forma subterránea. Además, las instalaciones de Petroamazonas son desmontables, lo que facilitará su mudanza cuando la actividad extractiva culmine. Alexis Moncayo, Ecuador TV.